Saben que este año nos hemos dedicado a mostrarle compañías, personas que están generando nuevas empresas, gente que ha dejado de hacer lo que estaba haciendo y se empezó, que tal vez lo estaba haciendo para un tercero contratado y se juntó con otra gente y decidió armar su propia iniciativa. Siempre decimos que es realmente un país de emprendedores y es un momento de emprendedores. Siempre intentamos que estés motivada, motivado, que veas que a otra gente le ha funcionado, algunos con mayores inversiones, otros con menos, otros con ideas totalmente revolucionarias y otros con pequeñas ideas que sumadas a otras pequeñas ideas terminan juntándose y armando algo increíble. Y hace un día Gabriel, no menos que Silveira, nos contaba de una empresa que se llama Kavak, acá en la República Argentina, Kavak las dos veces con K, que tenía una propuesta sumamente interesante. Sí, si bien uno dice el negocio del auto usado, ¿cuánto puede cambiar? Pero bueno, con la aplicación justamente de tecnología, de servicios distintivos que hoy por ahí el usuario busca mucho, se pueden lograr cosas diferentes, se puede ofrecer un servicio distinto y es un poco lo que quiere hacer esta gente de Kavak. Estamos comunicando con su CEO, con Jaime Macaya, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas, ¿qué tal Mario? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Te presento también, Jaime, a Nacho, ya por lo tanto no te nombramos en la introducción, no tenía... Nacho, ¿cómo estás? Jaime, contame antes que nada, ¿por qué surge Kavak, de dónde venís y cuál fue la intención cuando armaron esto? Y también si podés darnos una breve descripción de quiénes son y qué hacen. Sí, por supuesto. A ver, el problema que nosotros queríamos resolver, y como todo emprendedor vas a resolver un problema, es la experiencia de compra-venta de autos usados. Lo que vemos, y vi que charlaban un poco de innovación en autos, es que hubo un montón de innovación en el producto de los autos, autos eléctricos, Internet of Things, al producto mismo, después hubo un montón de innovación en modelos de propiedad, como Uber, Cabify, autos compartidos, pero en el modelo de distribución de autos usados, estábamos atascados hace 50 o 100 años en una experiencia donde, si compras a un particular o vendés a un particular, tiene un montón de fricciones de, bueno, quién será esta persona, cómo será la condición mecánica del auto, cuál será la documentación, si sos parte vendedora también, me encuentro en el registro automotor, dónde me encuentro, me paga antes o después de presentar el trámite en el registro. ¡No, Dios, ya estoy desesperado! Todos tenemos esas historias que dicen, estoy comprando un auto, tendría que poder ser mejor, ¿no? Y ese es el problema que, con Juan Cruz de la Roa, mi socio que lo conoció, Gabriel, salimos a resolver. Decimos, che, tenemos que poder hacer esto mejor. Entonces, ahí renunciamos a nuestro trabajo previo, en ese momento era en una compañía de clasificados online, en OLX, donde justamente vimos, los clasificados no resuelven este problema que tenemos tantas personas en Argentina todos los años. Entonces, ahí decimos, bueno, vamos a hacer esto y lo podemos hacer mejor. ¿Y pensaban que la solución iba a ser tecnológica? Definitivamente sabíamos que la tecnología tenía que jugar un papel. Es decir, vos lo que veías es que hay un mercado gigante, es decir, casi dos millones de personas en Argentina transfieren autos al año, hiperfragmentado, es decir, nadie consolía más de un 0.3% del mercado y a su vez mal atendido, internet tiene que jugar un papel. Desde hace un tiempo Google venía publicando, la gente va a comprar autos online, y todos decíamos que no. Y la pandemia nos demostró que sí, que la gente compra autos online. Y eso, a nosotros, por supuesto, la pandemia con todo lo malo que trajo, aceleró la digitalización en muchos verticales, el nuestro es uno. No está mal ponerse contento por un momento de la historia. Hubo un momento donde hasta ese momento todo el mundo nos decía, ¿cómo voy a comprar un autos online? ¿Ustedes están locos? Y más y más se demostró que sí, que la gente está dispuesta a comprar un autos online, pero ¿cómo, no? Nosotros damos un periodo de prueba de siete días, durante siete días, si hay algo que no te cuadra lo devolvés, siete días o 500 kilómetros. Tiene una garantía extendida al auto. Entonces, con todas esas garantías, vos podés acceder a ese auto online sin que te genere las fricciones y esos miedos posibles. ¿Y de dónde, y de entrada, cuando dijeron, ok, nosotros tomamos del mercado del usado y se lo llevamos a aquel que lo necesite. ¿Cómo empezaron, si bien venían de una empresa como LX, los cuales ahí tenían una expertise sumamente interesante, ¿cómo conseguir a la base, no, digamos, sobre qué, sobre cualquier usado uno puede encontrar en Cava, sobre cualquier línea de cualquier año? A ver, son autos de menos de diez años y de menos de cien mil kilómetros. Eso nos condiciona más o menos a la mitad del mercado y nosotros hoy... ¿A la mitad del mercado? Sí, eso compone más o menos la mitad y después estamos en AMBA únicamente ahora que igual concentra un 30% de los autos del país y seguramente nos expandamos hacia el interior, pero hoy el foco está acá. Entonces, recibimos y si alguien nos quiere comprar un auto de Rosario, no sé qué, se lo mandamos, pero nuestro foco operativo está acá, que es donde tenemos ya los dos puntos de venta, en el DOT y en el Carrefour de San Martín y nuestra fábrica de recondicionamiento en Tigre. Porque nosotros lo que hacemos es los autos los compramos, los reacondicionamos y después lo vendemos a su nuevo dueño, ¿no? Entonces hay un agregado de valor ahí en el medio, ¿no? Porque todos tenemos un rayoncito, un algo que hay que arreglar y para la persona que quiere vender, que no se dedica a esto, es una fía que ocuparse de eso, entonces nosotros decimos, bueno, perfecto, hay que cambiar dos cubiertas, pintar dos paños, lo hacemos nosotros y ahí se lo vendemos al siguiente. Jaime, y si yo que tengo un auto usado, pero supongo que la negociación, si ustedes lo compran antes de venderlo, es un poquito más bajo el precio. Ahora, si yo quiero vender el auto como casi como particular, te diría de otra manera, pero que se encarguen ustedes, ¿también puedo hacerlo o sí o sí compran ustedes el vehículo antes de ponerlo a la venta? A ver, lo interesante es que nosotros te hacemos la oferta a vos como vendedor para que vos elijas. Nosotros tenemos, o te hago una compra inmediata o te hago un pago cuando se venda, una consignación. Y vos podés elegir. La realidad es que los usuarios eligen en un 90% de los casos que le compremos el auto, porque casi todos cuando vendemos un auto es porque o quiero comprar otro o quiero construir algo en mi casa o necesito la plata para abrir un negocio. Entonces, en general, la gente dice, bueno, es verdad, hay una quita. Lo cierto es que la quita es mucho menor de lo que es en la concesionaria tradicional. Entonces, ahí hay una diferencia que es que nosotros tenemos menos, no necesitamos un local en Avenida Libertador, nuestra distribución es principalmente online, entonces nuestras ofertas son mejores, pero sí hay una quita. Pero la gente dice, bueno, prefiero X porcentaje menos y tengo la plata ya a esperar a que se venda, que pueden pasar 45 días. Desde que arman la compañía, ¿esto fue en qué año? Armamos en 2018. Arrancamos. Arranca en el 2018. ¿Ya sabían que el proceso era así? ¿Adquirían, arreglaban, vendían o mejoraban o lo que sea, optimizaban el producto? ¿Sabían que tenían que tener estas tres cosas? ¿O fue escalando? Dijeron, bueno, primero vamos a hacer esto y después se dan cuenta que la gente quería tener otro tipo de... Ah, me gustaría que esto no lo tenga el auto y lo empezaron a arreglar, empezaron con arreglos chicos y ahora están en arreglos grandes. No, fuimos probando todo. A ver, sí hicimos de tratar de conectarnos con gente como en su momento nosotros no éramos Kavak, ahora sí, pero hablábamos con la gente de Kavak, hablábamos con la gente que estaba haciendo esto en España. Entonces teníamos buenos mentores, pero la verdad es que fuimos cambiando. Por nosotros hubiera sido ideal que a todo el mundo le guste la consignación, porque exige menos capital. Pero la realidad del negocio nos dijo que no, que no se podía. Es un gran diferencial igual. Sí, sí, sí. Es lo que la gente quiera. Al final uno puede tener la idea de que puede ser un negocio espectacular, pero si el usuario no lo valora, entonces no tiene sentido. Después sí cambiamos. Hay un montón de cosas donde al principio todo lo repintábamos, todo estaba perfecto. Después de un tiempo empezabas a ver, bueno, si vos como usuario por este rayoncito hubieras pintado todo el paño y si la respuesta era no, entonces no lo hacías. Entonces vos empezás a ver, che, ¿el usuario va a valorar esto o no? Y si la respuesta es no, sigue pasando, te lo vendo en esas condiciones y después si vos lo querés arreglar, por supuesto que sí, pero yo te lo vendo en el estándar Kavak. Claro, supongo que están creando una base de datos también muy interesante en materia de qué problema o qué conflicto suele tener tal o cual modelo que les debe acelerar también el proceso de restauración. No, 100%. Hacia allá va. Nosotros estamos trabajando un montón de algoritmos que nos permitan ser más inteligentes y más ágiles en todas las decisiones. Una es reacondicionamiento, ¿no? ¿Cuántos Toyota Corolla del 2015 querés inspeccionar hasta saber que hay que cambiar esto? ¿No? Y lo bueno, nosotros hoy operamos en México, Brasil y Argentina. Entonces hay mucha información cruzada sobre los mismos modelos que se fabrican en México o en Brasil o acá, cruzados en los países. Entonces vos ya sabés lo que empieza a fallar a cada kilometraje para saber qué inspeccionar. En vez de hacer una inspección de 90 minutos, hacés una de 15 minutos porque ya sabés lo que tenés que salir a buscar. ¿No? Entonces ahí, y todo eso lo incorporás después en el proceso productivo. Nosotros hoy, en México, estamos en, creo que son más de 100.000 metros cuadrados, nosotros estamos en casi 20.000 metros cuadrados acá en Tigre de proceso productivo donde ya le vas metiendo tecnología en cada etapa de qué es lo que tenés que reacondicionar según marca, modelo y versión. Después, otro algoritmo interesante que tenemos operativo es el de precios. ¿No? Es decir, nosotros no creemos en esa, viste, el viejo tazador que tenía experiencia y te decía, no, este auto vale tanto. Bueno, hoy hay información pública que vos podés saber según marca, modelo, versión, año, kilometraje, cuánto puede valer determinado, no sé, Ford Focus 2015 de tal versión y se va a mover más o menos 2%, entonces vos sabés ahí cuál es el precio de venta y por tanto el precio de compra a ofrecer. Y todo eso es súper dinámico, imagínense, Argentina, país inflacionario, todo, todo, cada minuto está cambiando esa cotización. Y a eso le tenés que sumar el precio que le quiere poner el dueño del vehículo. Bueno, en realidad en este caso no porque es, nosotros somos los dueños del vehículo. Está bien, cuando le hacés la oferta, digo, bien. Lo que pasa es que automatizado llega un momento en donde, bueno, estas son las reglas del juego, esto sale tanto y si no, anda por otra parte del sistema. Bueno, nos pasa un montón que hay gente que dice, bueno, no me gusta esa quita, decís, perfecto, no pasa nada, vendelo por tu cuenta y si no, volvés. Nosotros vamos a estar acá, no nos cuesta nada cotizártelo la semana que viene. Y la gente por ahí dice, bueno, no, sí, es verdad, pensé que iba a poder encararlo solo, pero prefiero que me ayude. La verdad que es sumamente interesante porque, nada, de golpe se me entraron a disparar más que nada así, pensando toda la inteligencia, todo el desarrollo que van a tener sobre ventas, sobre clientes, pero también en un punto pasás a ser, y creo que van a empezar a ser regionalmente, compradores de autopartes y a lo mejor en algún momento entienden que a lo mejor hay que... Consultores de terminales. A lo mejor de golpe se te ocurre, imagino que estará dentro de su idea, decir, bueno, a lo mejor nosotros podemos empezar a imprimir si en transporte nos saldría más barata que comprarla en el mercado. No sé, me parece que es una rama de una rama de una rama que es sumamente interesante, ¿no? 100%, a mí la impresora 3D para autopartes es un proyecto que tenemos que encarar sí o sí, porque además la logística de transportar autopartes, la cadena de distribución hasta que te llegue a la autoparte te lo hace todo más lento, si vos lo podés imprimir ahí en tu fábrica, tenés la especificación y salís a producir y acortás mucho los tiempos de producción. Hoy estamos en más o menos 10 días entre que el auto llega a la fábrica y sale listo, por ahí lo podés bajar a 5 días a través de tener las autopartes ahí. Qué loco que le digas fábrica y no taller. Es que es una fábrica, ahora en alguno de los videos que se veían ahí... Sí, lo estamos viendo, el tamaño es enorme, parece el tamaño de autos en serie. Sí, sí, sí. Porque lo interesante es que si bien, si lo comparás con Toyota, por ejemplo, cada unidad, cada SKU, si querés, es único, ¿no? Cada auto es específico, tiene su marca, modelo, versión y kilometraje, pero sí es una línea de producción y por eso mentalmente yo pienso en eso como fábrica versus taller, ¿no? Es una línea de producción que vas viendo a la estancia de lavado, de pulido, de mecánica aligeria, de electrónica, entonces lo trabajamos como línea, por eso le decimos fábrica y es como lo pensamos, ¿no? Es una gran fábrica donde vamos a procesar autos a escala y donde estamos ahora podemos procesar más de mil autos al mes en menos de diez días. Jaime, en otras partes están empezando a implementar con tal vez otra línea de autos más premium o empezar a dividirla en otro tipo de cosas, ¿crees que algún día K-Bag va a terminar teniendo su sección Lamborghini, G3, no sé, o no, o camiones? En realidad nuestra misión pasa, o sea, si querés la expansión en otros países del mundo pasa por dos verticales principales, no tanto ir a la alta gama sino por un lado entrar a financiar. La realidad es que ya sabemos y nuestro modelo de cambio si querés está... Esto a un alemán no se le ocurre que es financiación. Le ocurre a un argentino y dice, por acá va. Es que, no, es que por supuesto, viste, en Latinoamérica la tasa de penetración de financiamiento para usados es bajísima, es un 7%, ¿no? Y eso quiere decir que hoy la relación entre tu ingreso, tu salario y acceder a un auto usado son 45 sueldos, ¿no? Para la mayoría de la población es muy, muy difícil acceder al auto usado o es un esfuerzo gigante, ¿no? ¿Qué tal si pudiéramos jugar una parte ahí? Porque además nosotros, no solo tu primer auto sino tu segundo auto, es decir, che, tráeme tu auto que va acá anterior, te financio la diferencia y vas creciendo con nosotros, ¿no? Y nosotros mismos te hacemos el mantenimiento de ese auto para que no pierda valor en el tiempo. Eso es un poco donde queremos crecer no tanto en la alta gama sino en el mercado masivo, en el mercado más grande, ¿cómo puedo hacer que la experiencia de tener un auto sea mucho mejor? Y ahí es donde queremos poner el foco que hay un montón de espacio, hay un montón de oportunidad para servir mejor a ese consumidor que somos todos nosotros, la mayoría de la gente. Jaime, al principio hablabas de compra online, digo, ya es muy difícil que mucha gente compre un cero kilómetro sin verlo, un usado, no sé, me cuesta mucho entender y más en este país que nos creemos todos fierreros y que somos bastante desconfiados porque la experiencia nos enseñó a que a todos los autos le bajan los kilómetros, le maquillan los errores, las fallas, ¿cuánta gente le compra realmente online sin ver el auto físicamente? Este mes que cerró un 40% de los autos que vendimos en Argentina fue online. ¿40%? Sí. A ver, y hay varios puntos sobre lo que dijiste, ¿no? Sobre lo de que todos somos fierreros y sé que en este programa hay varios y nos pasa un montón de la gente viene con su papá, su tío que es fierrero y abren el capó y miran, la realidad es que hoy en día hay poco para mirar adentro de un capó, pero la realidad es que todos van y ponen cara de que saben y la realidad es que hay una inspección mecánica con un escáner, con una validación y en 90% de los casos esa segunda persona que va a poner la opinión del experto agrega cero valor. Pero bueno, ahí está y es una tradición, no va con el tío, con el papá. Es un tío amigo que ya compró dos autos y le fue bien, lo tiene lindo, pero es cierto. Ese lo vemos siempre y está ahí, le damos la bienvenida. Sí, el valor humano. Pero al final, ¿qué vas a decir contra el escáner, contra el algoritmo? Y entonces, la realidad es que si vos igual tenés un periodo de prueba de 7 días o 300 kilómetros, o sea, como tu prueba del auto es cuando lo compraste y cualquier cosa lo podés devolver y tiene cero costo para vos. Entonces, ese argumento la gente lo empezó a entender y más en pandemia, ¿no? Donde tenés una limitación, nosotros tuvimos los shoppings cerrados el mes pasado, entonces eso nos obligó a tener este recurso donde la gente podía recibirlo en su casa y ya está y es mucho más fácil. Claro. Jaime, la verdad que es muy interesante, queríamos, cuando conocí a la compañía pero cuando me la contó Gabriel, la verdad dije, sí, súper interesante, lo que estamos intentando mostrar, viste en un país donde a veces remar, sobre todo cuando sos más joven, te parece que es imposible, entonces estamos mostrando casos que están funcionando, que están con esperanza, que son buenas ideas, que cuando las escuchamos y siempre decimos, no hay ningún tipo de acuerdo comercial ni nada, realmente lo hacemos porque nos parece que es interesante. Jaime, me gustaría preguntarte si te dio mucho vértigo pasar de la seguridad de trabajar para una compañía a fundar la tuya. A ver, en mi caso, al principio, menos, y un poco mi filosofía era, mira, yo no tenía, hoy tampoco, hijos ni nada, entonces decía, bueno, si me la pego, ¿qué pasa? Vuelvo y alguien me va a dar otro trabajo, o sea, tampoco es que es el último trabajo del mundo, entonces había poco riesgo, pero igual un poquito de incertidumbre tenía y no sé, a mí me funcionó, pero a los dos, tres meses, hubo un momento donde la ronda de capitalización estaba tardando más de lo que queríamos y ahí terminé metiendo todos mis ahorros ahí y fue como una movida medio agresiva. ¿No tenés hijo, pero si tenés pareja? Tengo pareja, que estuvo a dos minutos de hacer la valija, ¿no? Dijo, bueno, no va a entender que yo en esto no voy a poner la plata. Estuvo charlado, pero ahí es como que cuando no te das alternativa es como que tiene que funcionar o funcionar y además metimos la plata de nuestros amigos, de nuestros padres, entonces dijimos, es verdad, nos pusimos más presión, pero en mi caso funcionó, era como esto tiene que funcionar o funcionar porque no me pienso dar vuelta y decirle a mi mujer o a mis amigos que le quemé la plata, entonces fue una forma para mí de decir es esta o es esta. Bueno, el emprendedismo es muy usado, el fondeo, de hecho tiene un nombre, entre amigos y parientes y también yo creo que es un condicionamiento que nos ponemos todos los emprendedores, me voy a involucrar acá un poco, porque creo que es como decir, bueno, yo tengo una obligación también con este dinero, no es que me la dé un banco, después cuando te la da el banco los fondos estamos como más contentos, pero yo creo que tendrá mucho que ver como diciendo, miren, estoy usando plata, ustedes confíen, porque yo esto, yo ustedes, también confío en ustedes, me parece que es una forma de ponerlo. En nuestro caso éramos, los emprendedores era la primera vuelta, entonces claro, ningún fondo te conoce, te cree, entonces al final los únicos que te conocen son tus amigos, tu familia y en esa etapa es súper, súper importante, los friends and family para casi todos los emprendimientos son los que te sacan de cero, así que en nuestro caso. Y por último, Jaime, te quería preguntar ahora con el camino ya recorrido y viendo que está empezando a tomar un tamaño, sentís que es un país donde se puede hacer, tampoco comemos vidrio, entendemos todos los problemas que hay, pero vos creés que salir de acá a la Argentina, más allá que ahora se expandan y terminan siendo una compañía, no sé, ojalá que sean el súper recontra nuevo unicornio y la pasen bien y ya no tengan patria, pero creés que haber salido de acá te dio otro dinamismo, creés que tuviste que jugar con otras cosas que te puso más fuerte, creés que no, que te hubiese gustado que esto sea más fácil. No, contesto dos cosas, por un lado, ya afortunadamente ya somos unicornio a nivel global. A grado mil, global. Claro, digo, unicornio a cien mil, 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 Hacia allá vamos. A ver, yo creo que Argentina produce y tiene que producir en esta generación que se viene emprendedores distintos y vos estás emprendiendo en Estados Unidos, donde todo es más accesible, más fácil, tu mercado interno es grande, viste, producís un tipo de emprendedor distinto, el argentino por definición casi es internacional como emprendedor, ¿no? O sea, si uno mira a Mercado Libre, despegar, el mercado interno por su complejidad y por su tamaño no te da, entonces tenés que pensar a cero un unicornio reciente argentino, es como que ya de partida tenés que partir pensando global, entonces eso creo que es algo que en tecnología se puede hacer y muchos emprendedores argentinos están mirando, Argentina te hace más resiliente, esa es la verdad, te llegan tantas piedras que al final te hace piel más gruesa y te hace salir más fuerte que en otros casos, pero Argentina ha sido cuna de emprendedores digitales y de todo tipo siempre, hay menos de ese camino a, no sé, en Estados Unidos o en Europa, vos entrás a un trabajo y te van promocionando y vas creciendo, en Argentina esa es una promesa que el mercado no tiene, entonces más gente sale a emprender, pero sin duda, yo creo que hay una calidad de emprendimiento excepcional en Argentina de nivel tecnológico, creo que incomparable en América Latina, tenemos que apostar a eso, más allá de las trabas que se nos pongan que siempre van a estar, tampoco es que Brasil es un lujo, que México es un lujo, a veces los argentinos es verdad, tenemos palos en la rueda, pero también los tienen otros países y hay que darle para adelante. Jaime Macaya, CEO de Cávaca, Argentina, un gusto haber charlado con vos y súper interesante cómo lo han armado en el momento que están. Bueno, muchísimas gracias Mario y todos, un abrazo. Chau, cuídate, que te vaya bien.